Cada mañana al despertar Doy gracias al cielo por encontrar A una mujer tan especial Que me guíe en la vida Y si me pierdo me alumbrarás Como un lucero me cuidarás Amiga, tú eres dueña de la luna Ella es tan especial Ella es mi devoción total Ella es tan inusual Ella es todo lo que puedo amar Tan inusual Ella es tan especial Ella es tan especial